bueno lo que vemos aquí es un amplificador hecho por mi persona así que aquí vemos les voy a mostrar paso a paso aquí tenemos un transformador de 50 voltios más 50 voltios 50 voltios positivos 50 voltios negativos y más la masa le llamamos tierra bueno acá tenemos un diodo rectificador tenemos los dos filtros el lado tenemos el lado positivo para otro lado el lado negativo de positivo y el centro la masa tierra que es este que vemos aquí en los cables ya pasan por aquí como vemos por estos tres cables cable centro es el tierra y por un lado viene el los 50 voltios positivo y por otro negativo van directamente hasta hasta la tarjeta de sonido como ven aquí esta tarjeta la compré en una tienda donde venden repuestos para este tipo de aparatos para electrodomésticos bueno lleva a fondo 2 los dos transistores de potencia y más tres transistores aquí que son te estemos el tiz siento tenemos si hacemos el 142 acá tenemos el 141 y el tiz y 42 bueno pues también tenemos aquí le puse adicional un ventilador funciona con 10 voltios para que no haga mucho ruido y le colocamos 12 o más de 12 voltios se va a sonar muy feo la idea es que no haga mucho ruido a bajo volumen porque esto esto cuando este ventilador si le colocamos un voltaje muy elevado lo que va a dar es mucho ruido en silencio entonces no no sería buena idea tenemos aquí esto lo hice esto es un digámoslo así es como un preamplificador de bajos y brillos pero lo que hay una página de construya su vídeo rocola puntocom es ahí donde yo saco mis proyectos y aquí tenemos un transistor como ven aquí un transistor que le aumenta un poquito la potencia a esto y acá tenemos otro preamplificador que es el 45 48 es un integrado de 88 pines y esto es para que le dé más potencia ya que pues este es solo transistor no no da mucha potencia entonces me da más rendimiento será mejor qué más les comento aquí tenemos el cable que va para para los bafles este aclaró que este esa tarjeta con estos transistores a esto es mono no es no es estéreo nomás lleva dos transistores y es mono sino que pues si le colocamos unos buenos transistores de potencia pues nos va a aguantar con los bajos en paralelo yo lo coge aquí en serie como ven acá he cuenteado un un cable de aquí aquí y un cable acá y otro acá de los parlantes este negativo y positivo entonces sólo nos va a funcionar si colocamos dos parlantes si colocamos uno solo de aquí acá entonces no nos va a dar el sonido y colocar los dos bafles o si no lo colocamos en serie lo colocamos en serie si tenemos unos parlantes bueno porque si tenemos los parlantes muy malitos entonces podemos quemar los transistores como ven aquí todo lo aquí ya lo tengo funcionando bueno esto está perfectamente sin ningún problema ya si ustedes quieren el diagrama de esta tarjeta se las pueden me comentan ahí les de me dejan el correo yo con mucho gusto les dejo el diagrama de esta tarjeta y alguna ayudita o colaboración es con mucho gusto yo lo que más puedan les puedo ayudar esto ha sido todo por ahora amigos y hasta pronto